Estamos trabajando en ese aspecto con personal de 911 que localiza el elemento, el bien, digamos, y que ha comunicado a la comisaría de jurisdicción, por lo cual también se le comunicó a la fiscal en turno y bueno, se están realizando todas las medidas esperando obviamente la presentación de las personas responsables o del dueño del mismo, ¿no es cierto? Eso es lo que está esperando el personal que tener la denuncia y justamente comunicar esa situación para hacer la entrega del mismo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se enteraron ustedes? Bueno, como se han enterado todos, con la viralización, en ese contexto el personal al tomar conocimiento, bueno, procede de la búsqueda como es habitual, el personal de 911, no tengo bien determinadas circunstancias porque no tengo el parte informativo, pero bueno, procede a localizar el bien y bueno, a ponerlo a resguardo y a realizar el secuestro del mismo. Y bueno, lograron sacarlo del lugar y ponerlo a resguardo. ¿Dónde fue localizado, digamos? Bueno, ahí en un sector de la costa, estaba, digamos, junto a la orilla, digamos, y el personal fue con los recursos que tenemos y lo sacaron de ahí, bueno, lo pusieron a resguardo y comunicaron la situación. Por eso le digo, yo todavía no tengo la definición de cómo trabajaron específicamente en ese sector, porque ya le digo, trabajó personal de 911. ¿Están detenidos? Es reciente, nosotros estábamos reunidos en este momento y bueno, todavía no he tenido esas definiciones, pero lo importante es eso, que ha aparecido y bueno, que tenemos pautas de trabajo con 911 que han logrado, digamos, la recuperación del bien. ¿Hay algún detenido, algún sospechoso? Por el momento no, no tengo nada de lo que es informe preliminar. Vamos a ver con el devenir de la hora, si surge alguna cuestión que nos pueda llamar la atención, de cómo fue sacado de su lugar y bueno, quiénes pueden haber sido los presuntos autores. Gracias.